Y el apoco salió y me dio tu banco sin motivo y nada Sí, pero ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Y luego dice A ver tío, a ver No, te la pago No, sí, te la pago Ya me están matando bien por la cara Por la cara no era la Por la cara no era la Por la cara no era la Oh, eso se queda para la posteridad Tía, perdón Luego te doy un free Perdón, Manu, Pepe Esto me has pegado, quería que llevara mis armas A ver, con las ni todo lo maté Ahora aún está contando Dead Obviar, man No van Respy No, es verdad No con los por qué pobre pobre me he ido tu tienes micro si vale vale simon dije que es simoncillo simoncillo, 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 todo el mundo en estatua y encima de la literatura arriba el free puede salir sal al free manu pepe puede salir venga repito, simon dice que está tu arma y la literatura de arriba y agachados claramente sal sal manu pepe vaya si no coges arma simon dice que está tu arma y ya está venga venga el último que llegue a la linea amarilla y muere hay ni tres segundos bueno tu investiga mapa yo te sigo con datónico venga, simon dice que a la linea amarilla ahora simon ahora simon venga el último que llegue a la linea blanca del centro ahora simon vale ahora simon dice que a la pared de frente de vuestra celda y simon dice que salva simon dice que se cerca con otro mate bien cuida el conductor simon dice que oculteis simon dice que oculteis simon dice que salva el último que se hace y luego se agacha muere bueno, un hibra de hibra nada que naden que naden y simon dice que salva simon dice que salva simon dice que salva simon dice que salva y simon dice que salva y simon dice que salva y simon dice que salva ya lo que va otro uno lo que va tenemos un poco primero es un poco un poco un poco hay que hacer lo que puede hacer si ya está Venga, dale uno. Venga, dale uno. Venga, dale uno. Venga, dale uno. Pues solo abre, Simón, tío. Banealos, tío. Joder, que pesado, macho. Que solo de tuya alma y os matan, eh. Simón dice que me quedáis abastados y infiles indios. Venga, corriendo hasta este graffiti. A partir de ahí, andando. Venga, a partir del graffiti andando. ¿Qué pasa, Betal? Simón dice que andando. No lo dice. ¿Qué tal? Sí, me dice andando, tía. Se me ha dicho que hay ratos aquí, encima. Tú puedes mirar. ¡Alí! Me falta uno, ¿no? Bueno, no se me... Me van de pies. El último que esté por aquí, salga por allí, muere. Vamos, 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 muy bien. ok uy por Dios bien ¿El último que se mete en la jaula? ¿Que no me ha ido? Madre mía Ichique, el último que se mete en el agua muere Digo que se pueden hablar a los demás pat群, eh Sí, pero no tanto, hombre Vale, Simón dice Simón dice que está a dos, cada uno en un trampolín Quita, esto es mío Esto es mío, fuera Cada uno a uno, eh Simón dice que cuando te vayas Salís Tenís que ir por el agua No me dejan subir Pero no antes, Apo Tenís que ir por el agua Hacer un graffiti aquí, o golpear con el puño Volver a vuestro trampolín Y ya está Y es que lo hagas eso antes, vive Simón dice que ya Graffiti o golpear No subes No subes, eh Apo Vale, que mal presiona Vale Mándice el M a tu... Ah, no, falta uno, loco Mata, 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 mata Vaya rueda Muy bien Es que se ha metido por conducto ¿Puedo entrar? Da igual, se puede entrar ya Es que a la prueba le gusta mucho el agua, ¿no? Porque el conducto de ellas Lo veo, lo veo Tazca Mándice que tiene su última voluntad Dios, va al agazo Este va Simón dice que tiene su última voluntad Deja de Este no se puede meter en conducto No, no, no Se ha quedado pillado, tranquilo Sí, joder, tiene el ordenado pesado No, se me ha quedado pillado, me lo descargo No, no, dejalo, 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 dejalo Bueno, cabrón No, no, estaba pillado, he pedido, un pecado Jeje, me lo descargo Bueno, ya está, ya está, ya está Es que no se está, ya está, ya está Chuty, chuty va a ser rápidamente Dale, me quito del medio Queda, chaval, me van a apurarme Se van a matar, que... Sí, es que las armas están un poco lejos Sí, pero primero que llegue a la peor ilusión Llegamos, que... Quieren la mea Uy, yo íbamos, Carlos Corre Esto, guay, hay una escondición de... ...tú uno Y es uno que ha triunfado y